Muy buenas tardes, bienvenidos a Florida Avanza Unida, a esta hora el alcalde Alexander Orozco junto al secretario de gobierno Iván Cerón, Carlos Albrez, coordinador del comité municipal del riesgo en Florida, las autoridades a esta hora dan reporte de las últimas medidas que se han tomado respecto a la emergencia sanitaria que se viven por el COVID-19. Bueno, muy buena tarde para todos los floridanos y toda la población vecina, quien escucha y quienes ven el Facebook Live. Hoy queremos informar a la comunidad las medidas preventivas que ya estamos tomando respecto a la multiplicación del virus. Nosotros hoy estamos haciendo ya una instalación de un control preventivo para el ingreso al municipio en los diferentes puntos que convergen a las entradas de nuestro municipio, todos los límites. Pero la idea principal es que los pasos que hoy tenemos restringidos tienen unas excesiones donde las personas que trabajen en empresas productivas de alimentos, ingenios, todo el personal que está dedicado al área de la salud y diferentes personas que deban ir o que se deban desplazar a Palmira o a Cali por temas de salud, también podrán hacerlo. Hoy hacemos un llamado a toda la comunidad para que sean responsables que se deben de quedar en casa. Vemos todavía un mal comportamiento de algunas comunidades y algunos puntos donde no están haciendo caso de la normatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que están saliendo a las calles más de un integrante de la familia, vemos todavía adultos mayores en la calle, vemos niños en la calle. Entonces, a través de las autoridades, desde el día de hoy, vamos a fortalecer todo el cuerpo que va a llevar a cabo los controles a través de las autoridades, pero también seguiremos haciendo el uso de los comparendos. Vamos a seguir haciendo los comparendos para aquellas personas que aún no toman responsabilidad y conciencia de lo que ha decretado desde el orden nacional, departamental y municipal. Hoy queremos decirle a la comunidad que esto es una responsabilidad de todos. Hoy también queremos hacer un llamado a todos los comerciantes para que tengan en cuenta y no inflen los precios de la canasta familiar. Vamos a estar muy atentos y también vamos a hacer las denuncias que nos correspondan de acuerdo a lo que está establecido en la ley y el no permiso de la inflación de precios. También decirle a toda la comunidad floridana que vamos a establecer algunos puntos de control a través de los grupos que hoy nos ayudan, los grupos que nos ayudan a coordinar como es la defensa civil, la Cruz Roja, a través de gestión del riesgo. Y también decirle a toda la comunidad que el sector salud, por sus diferentes profesionales que hoy tenemos en nuestro municipio, todos, la mayoría, están dispuestos a trabajar, están dispuestos a apoyar esta calamidad pública y están dispuestos a ser partícipes, colaboradores de todo el plan de contingencia que en Florida se está implementando. Floridanos, hoy es hora de trabajar todos unidos. Esto es un problema que nos lleva al orden nacional, una responsabilidad social. Recuerden el distanciamiento social, recuerden la cuarentena. Es importante tener un espacio en los momentos que estemos comprando en el supermercado, entre las diferentes personas que estemos allí. Un espacio mínimo de dos metros. Debemos tener precaución. Hoy estoy haciendo uso ya del tapabocas, pues no quiere decir que ya esté con los síntomas, sino que lo hago de forma preventiva. Por eso, a toda la comunidad que salga a las calles, podemos hacer el mismo uso del tapabocas, los guantes y también las medidas de prevención a través de la limpieza, el lavado de manos y también el no darnos las manos, evitar los abrazos, evitar los besos, en los saludos con las demás comunidades. Hoy entonces me acompaña el secretario de gobierno, me acompaña también el coordinador de gestión de riesgo, la oficina de gestión de riesgo y el comandante de policía, el teniente Alexis Ospina, quien nos ha ayudado con los diferentes grupos a hacer las coordinaciones en diferentes partes del municipio. Secretario Iván. Muy buenas tardes para toda la comunidad floridana. Este es un compromiso que asumimos y que lo estamos llevando a plena cabalidad. Desde ya hemos, junto con el comandante de la estación de policía, en todas las entradas al municipio de Florida, restringido el paso como tal. Únicamente, como lo mencionó el señor alcalde, personas que trabajen en el sector salud, personas que transporten alimentos, personas que transporten medicamentos, personas que tengan citas de carácter urgente, son los únicos medios que podrán transportar por las vías entradas al municipio de Florida. Tenemos que tener responsabilidad frente a qué personas están entrando al municipio. Sabemos que hay muchos casos en Palmira, en Cali, y como tal nosotros, como primeras autoridades, tenemos que darle a la comunidad floridana seguridad de que estamos trabajando precisamente para que no se transmita este virus aquí en el municipio de Florida. Junto con los puestos de salud también que van a estar, cada puesto de control en las entradas del municipio de Florida estará acompañada de personal de salud como tal también. Es un trabajo entre todos y esperamos que ustedes como comunidad acepten y reciban este mensaje de que el toque de queda está vigente. Se están colocando los respectivos comparendos por parte del comandante de la estación de policía. Tenemos suficiente fuerza pública en nuestro municipio. Tenemos militarizada la zona también con el ejército, que nos está dando un gran apoyo también en todo lo que es el sector del comercio para evitar azonadas y cualquier otra que a veces los amigos del mal utilizan como tal estos mecanismos. Estamos con un buen número de autoridades como tal y sé que hacemos un buen trabajo aquí en el municipio de Florida. Bueno, comandante Alexis Ospina, comandante de la policía de Florida, mientras mostramos un poco el operativo también que se ha instalado aquí a esta hora, la comunidad reclama que hay falta de autoridad. Otros dicen falta de conciencia porque a pese a los anuncios no se han tomado por parte de la comunidad. De aquí en adelante, ¿qué va a suceder? Ya se vienen haciendo unos comparendos, pero tengo entendido que usted tiene medidas al respecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde el día viernes, 10 de la noche, que se iniciaron todo el tema del toque de queda, se han estado realizando los controles. Hay que entender también que hay mucha ciudadanía, falta de cultura, como usted lo ha manifestado. Hay unos que aplauden nuestra labor, hay unos que están muy contentos con los planes que hemos estado haciendo con el grupo de apoyo, con la ANCAR. Ayer estuvimos hasta casi medianoche y todavía teníamos personas que estaban incumpliendo el toque de queda en las calles, jugando incluso algunos fútbol en las vías, pero a todas estas personas se les aplicó el comparendo. Vamos a seguir aplicándolo y la invitación es a que la comunidad nos colabore en este sentido. Salgan de sus casas solamente a lo explícitamente necesario, a comprar sus medicamentos, a comprar sus víveres en los días autorizados en el lugar de residencia, porque los controles se van a seguir haciendo, lo estamos haciendo. De pronto, para la percepción de la comunidad, pueden ver que no se está haciendo la labor, pero ya hemos, a través de ustedes, de los medios de comunicación, hemos hecho saber que sí se han aplicado las órdenes de comparendo a los que incumplen esta norma y vamos a seguir trabajando para ello. El bien común de todos es evitar la propagación del virus, es la orden prácticamente presidencial y es lo que vamos a estar haciendo ya con este cierre de las vías también acá en el municipio de Florida. Bueno, Teniente, finalmente, Carlos Álvarez, encargado del tema de los organismos de socorro en el municipio, ¿cuál va a ser la labor de estas personas dentro de este operativo, estos puestos de control que se han instalado por parte de la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde? Bueno, muy buenas tardes para todos. A través de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo y los organismos de socorro, agradecemos a la comunidad floridiana, a todas esas personas que han acatado la normatividad y todas estas restricciones, agradecerle a los tres organismos de socorro que nos han estado apoyando, que son la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos, que han estado haciendo una labor muy productiva, la cual nos ha ayudado a que todas estas restricciones se apliquen en el municipio. Estaremos en los puestos de control realizando las debidas medidas de prevención a la comunidad que entre y salga del municipio para darle una mayor seguridad a nuestra población. Recordemos que la solución está en nuestras manos y todos debemos de ser partícipes de ella. Bueno, Carlos, Mauricio, preguntas a esta hora para el señor Alcalde, el Teniente, el doctor Iván Cerón. Gracias, Dan Bilton. Sí, un abrazo muy fuerte para todos a esta hora que nos siguen. A ver, hay dos inquietudes de la comunidad, señor Alcalde, comandante de la Policía o secretario de Gobierno, y son las siguientes. Una pregunta que si va a haber transporte el día de mañana y la otra inquietud que tiene un habitante dice, la señora gobernadora dijo que a partir de las 2 de la tarde hay vía libre para que regresen al departamento. El alcalde debe abrir las vías y dejar regresar a los floridanos. Entonces, alcalde, ¿de qué manera podemos contestarle a estas personas y aclarar precisamente quiénes pueden entrar, quiénes pueden salir y cuál va a ser la medida con respecto a esta situación? Bueno, acatando las órdenes de la gobernadora, se implementará el ingreso con el pico y placa para evitar aglomeraciones y la idea es que las aglomeraciones no existan para evitar el contagio. Por eso se están haciendo los controles preventivos de los ingresos. Sabemos que hay mucha comunidad que está por fuera y esperamos el regreso de ellos en el transcurso del día y el día de mañana. Creemos que vamos a tener un muy buen control. Por parte de nuestra población no hemos tenido problemas respecto a brotes o casos positivos del virus. Lo que sí quiero comunicarle a la población es que, a través de un llamado nacional, el presidente manifiesta en los últimos días una ayuda para todas aquellas personas que trabajan independientemente, familias vulnerables, adultos mayores, familias en acción. Por los medios estaremos informando cuáles serán las medidas preventivas y cuáles serán las estrategias para dar buen uso y hacer entrega de algunos recursos, ayudas humanitarias, adultos mayores, familias en acción. Yo sé que la necesidad es clara. La comunidad hoy se preocupa qué va a pasar con algunas familias que hoy tal vez los recursos son mínimos, cero, familias que trabajan el día a día. Y para eso hago un llamado a toda la comunidad, porque en esta situación nosotros debemos ser solidarios, debemos ayudarnos unos a otros. Nosotros en lo posible estaremos atentos a las ayudas que el gobierno y las ayudas que puede dar también el municipio. Pero queremos transmitir a toda la comunidad un orden, las precauciones, que hagan caso de los decretos que se emiten por parte de las autoridades. Por favor, padres de familia, evitemos que los menores de edad estén en las calles. Padres de familia, evitemos que los adultos mayores también estén en las calles. La responsabilidad es de todos. Por eso hoy hago de nuevo un llamado al orden, un llamado a la prevención y decirles a ustedes el fin y el éxito de la prevención y la multiplicación del virus depende de todos nosotros. Entonces, floridanos, escuchemos las autoridades y los decretos que nos entregan y que nos envían a través del presidente de la República, de la gobernadora y de su alcalde. Quiero decirles a ustedes, estaremos atentos, darle gracias a todas las personas que nos apoyan, a la comunidad que ha estado muy atenta, a quienes nos llaman a informarnos de algunas situaciones que no se están haciendo bajo la norma, donde nosotros a través de la autoridad del Teniente Ospina, nosotros hemos hecho las visitas y se han llevado a cabo unas correcciones y también amonestaciones. Hoy nos queda solamente pedirle a Dios y decirle a toda la comunidad de Florida que sólo Dios puede ayudarnos y sólo Dios es quien nos va a proteger y nos va a ayudar a salir adelante. Muchas gracias. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. A continuación vamos a mostrarles un poco este puesto de control que se ha instalado aquí por parte de las autoridades. Para resumir, recuerden que a partir de la fecha el transporte hacia la ciudad de Cali, a la ciudad de Palmira y entradas del municipio van a estar controlados por parte de las autoridades. No va a haber transporte intermunicipal. Ya la empresa Codetrans Palmira suspendió sus operaciones. Se está estudiando la posibilidad de lo mismo respecto a las empresas que viajan de Cali a la ciudad del municipio de Florida y la ciudad de Cali. Se desectúa el paso de enfermos, de ambulancias, de personas que tengan citas médicas urgentes en la ciudad de Cali. También las personas que se dedican a trabajar en el área de la salud, personas que se dedican a trabajar en empresas dedicadas al tema de la producción de alimentos. En estos puestos van a estar instalados también algunos organismos de salud, autoridades de la salud, realizando el respectivo control a todas las personas que van ingresando al municipio bajo las excepciones que ha decretado el señor alcalde. Hay que decir que en todo caso, en el día de hoy, que es luna y festivo, hay mucha gente por fuera que está regresando al municipio. El señor alcalde ha dicho que se acoge también al plico, pico y placa del gobierno departamental que lo ha decretado la gobernadora. Después de que los ciudadanos ya ingresen al territorio floridano, recuerden que no lo podrán hacer de aquí en adelante, salvo las excepciones que repetimos. Personas enfermas, personas que se transporten en ambulancias, ambulancias, personas que tengan citas médicas, personal que se dedica al área de la salud en la ciudad de Cali, personas que se dedican a la producción de alimentos, porque recordemos que se tiene que garantizar el abastecimiento de alimentos. De esta forma, se procede en el día de hoy, por parte del señor alcalde y las autoridades, a decretar el cierre de las vías o a instalar estos puestos de control, tanto al ingreso como a la salida de los municipios de Florida. Buenas tardes, llegando a este decreto, que hoy es el lunes 23 de 2020, placas paredes de la tarde a 8 p.m. Y martes 24 de 10 a.m. a 4 de la tarde, placas y paredes. Gracias.